Y COMENZAMOS CON EL NÚMERO 10, QUE ES UNA TAJADA SENSACIONAL DE JEFF ATINELLA. VEAN ESTO. MUY BIEN. KELENA ACOSTA EN EL IMPACTO. Y TAPA FANTÁSTICO. LA NÚMERO 9 SUCEDÍA ENTRE SEANAL SAUNDERS Y NEW ENGLAND REVOLUTION. OJO CON LO QUE VA A HACER JUAN AGUDELO. CIERRA LA PINZA. LE GANA LA ESPALDA AL DEFENSA. Y SE TIENDE DE PALOMITA PARA ANOTAR UN AUTÉNTICO GOLAZO. EL QUE HIZO AGUDELO. AHÍ ANTICIPANDO SE PERFECTAMENTE. EL NÚMERO 8 MONTREAL IMPACT FRENTE A VANCOUVER WHITE CAP. SEAN ESTO. CRISTIAN TECHERA CON EL RECORTE. ASÍ. ZURDITO PAPÁ. EN LA NÚMERO 8 GOLAZO. SANGRE FRÍA. CLASE. CATEGORÍA. OLE MATADOR. CINTURA NUEVA PARA EL DEFENSA. NÚMERO 8. Y UN TOQUE DE CREMA DE EDGAR MARTIN. EN LA NÚMERO 7 ESTÁ ENTRE COLUMBUS CREW Y NEW YORK CITY. TAMBIÉN DE ESTURDA. FEDERICO HIGUAÍN. LA TOMA MANCHÓN DE PENAL. GOLAZO. TAMBIÉN DE ESTURDA. TAMBIÉN DE ESTURDA. FEDERICO HIGUAÍN. LA TOMA MANCHÓN DE PENAL. GOLAZO. LA GOLAZO. LA GOLAZO. LA GOLAZO. LA GOLAZO. ENTRE SPORTING CANSAS CITY Y REAL SOLD LAKE CITY. VENÍ. FAVE HARBOR VA A HACER ESTE GOLAZO. POR PARTE DE SPORTING CANSAS. ASÍ DEFINÍA. Aprovechaba EL PASE. DEFINÍA BIEN Y BONITO. ADENTRO. GOLAZO. GOLAZO. UNA JOYA AUTÉNTICA. LA PARED. EL CONTROL CON EL PECHO Y LA DEFINICIÓN. QUÉ GOLAZO DE GOLAZO DE GOLAZO. HORLANDO CITY CONTRA COLORADO RÁPID. CARLOS RIVA NO SE LA PIENSA. Y TERMINA IMPACTANDO DE ZURDA. GOLAZO. Y HACÍA UN GOLAZO. AYUDÓ A QUE SU EQUIPO TERMINARA GANANDO EL PARTÍO. LA NÚMERA 2. VANCOUVER WHITE CAPS. OTRA VEZ. EL SERVICIO AL ÁREA. EL REBOTE. Y DE DERECHO. ANDREW JACOBSON. TERMINA MARCANDO ESPECTACULAR PARA LA VICTORIA DE WHITE CAPS. 2 POR 1. Frente al MONTREAL IMPACT. NADA MÁS. TOMA EL REBOTE. PARTÍ INTERNA. PIE DERECHO. GOLAZO. Y PARA GOLAZOS. EL QUE HIZO MAXIMILIANO URUTI. QUE RECUPERA EL BALÓN. GOLAZO. EL QUE HACE EL JUGADOR DE LEXY DALAS. ESTO SUCEDÍA ANTRE PORKLAND TIMBERS. VAYA MANERA DE IMPACTAR. GOLAZO. EL MÁS. EL MÁS. EL MÁS.